Leerlo, pero no. Traumatismo cráneo encefálico es la causa más frecuente de daño cerebral adquirido en la infancia, ¿vale? La incidencia anual es de unos 235 casos por cemil habitantes, siendo el 50% de casos en menores de 15 años, ¿vale? Uno de cada 10 niños padecerá un traumatismo cráneo encefálico en la infancia, ¿vale? No es poco. De estos, la mayoría serán leves, ¿vale? El 79% serán traumatismos leves, el 12% traumatismos moderados y el 9% graves, ¿vale? Lo más frecuente es que sea un traumatismo leve. La incidencia de hospitalizaciones por traumatismo cráneo encefálico causados por caídas es elevada en la franja de edad de 0 a 4 años y en personas mayores de 64, ¿vale? Y la mayor incidencia de traumatismos cráneo encefálicos por accidentes de tráfico está en el grupo de edad de 15 a 19 años, ¿vale? La mortalidad asociada es del 15 al 20%, ¿vale? También no es despreciable. Y hay que tener en cuenta que las secuelas cognitivas, conductuales y emocionales que se puedan dar pueden pasar inadvertidas en los primeros momentos, ¿vale? Y darse, salir a la luz meses o años después, ¿vale? Como ahora veremos. El traumatismo cráneo encefálico grave en la edad pediátrica, ¿vale? Lo que suele producir es una lesión asonal difusa, ¿vale? O sea, se lesionan de forma generalizada los asones. Y eso está vinculado, por una parte, con las características evolutivas de la cabeza del niño. O sea, la cabeza en el niño en la edad pediátrica tiene un mayor tamaño respecto al cuerpo. Después también tienen todavía debilidad en la musculatura cervical y la falta de mielinización que todavía no se ha completado, ¿vale? Y después también tiene que ver esta lesión asonal difusa con las fuerzas de aceleración y desaceleración del trauma, ¿vale? Cuando hay un trauma, hay dos fuerzas de aceleración que producen el traumatismo, ¿vale? Y estas fuerzas producen múltiples lesiones pequeñas y desconexiones por cizallamiento de los asones, ¿vale? El cizallamiento es cuando hay dos fuerzas paralelas en sentido contrario, ¿vale? Esto sería un cizallamiento. Entonces hay una desconexión de los asones y sobre todo se dan estructuras de la línea media. ¿Vale? Que son la sustancia blanca parasagital, el cuerpo calloso, los ganglios basales y el mesentéfalo, ¿vale? Vale, esta lesión asonal difusa evoluciona, suele evolucionar hacia la atrofia cerebral córtico-subcortical, ¿vale? O sea, tanto a nivel cortical como a nivel subcortical, ¿vale? O sea, evolucionaría a una atrofia. En etapas iniciales del traumatismo la neuroimagen puede ser poco demostrativa, ¿vale? A veces no aparece ninguna alteración en las pruebas de neuroimagen al inicio. Y ante un daño cerebral adquirido se observa gran variabilidad de déficits, ¿vale? No todos los pacientes que han tenido un traumatismo tendrán las mismas secuelas cognitivas, emocionales o comportamentales, sino que hay una gran variabilidad, ¿vale? Recordamos que los niños, que ya lo vimos en el capítulo del desarrollo ontogenético, creo que en el capítulo 2, los niños tienen una mayor plasticidad cerebral, pero a la vez una mayor vulnerabilidad, ¿vale? Y esto es responsable que en muchos casos la recuperación sea menor y que haya más secuelas, ¿vale? Vamos a recordar esto de la plasticidad y la vulnerabilidad, ¿vale? Que ya lo vimos en el capítulo 2. La expresión del daño cerebral adquirido en infantil depende de estos dos procesos opuestos. Por una parte, la plasticidad y por otra parte, la vulnerabilidad temprana, ¿vale? Recordemos que la plasticidad es la capacidad que tiene el sistema nervioso de modelar su estructura y su función con arreglo a la experiencia, ¿vale? Puede ir cambiando según el contexto y la experiencia y los sucesos que vayan pasando, puede modelar y cambiar un poquito la estructura y la función. Esta plasticidad da lugar al aprendizaje, ¿vale? Y es mayor cuando el sistema nervioso está poco especializado y las sinases y conexiones dendríticas todavía no han finalizado, ¿vale? De manera que se puede modelar y cambiar su estructura y su función. Tras el daño, cuando hay un daño cerebral, la plasticidad permite reorganizar funciones desde un tejido dañado a otro sano, ¿vale? Los tejidos colindantes o cercanos pueden sustituir a los tejidos dañados en su función, ¿vale? Pero esto va en decremento a las funciones que hacían los tejidos que ayudan, ¿vale? Y recordad que también lo vimos el principio de Kenard, que defiende la idea de que el cerebro inmaduro es menos susceptible al impacto del daño cerebral adquirido, ¿vale? Que luego se vio que no era así. Y por otra parte tenemos el concepto de vulnerabilidad temprana, ¿vale? Que es tener una especial sensibilidad del cerebro inmaduro a un daño cerebral adquirido, ¿vale? Un daño cerebral temprano difuso puede ser más perjudical que uno tardío, que esto también lo vimos en el capítulo 2, debido a que el desarrollo de funciones y procesos depende de la integridad de las estructuras cerebrales, ¿vale? Si todavía no se ha desarrollado una función, la estructura de la que depende la función tiene que estar... ... ... ... ... Si una región cerebral se lesiona en un periodo crítico, en un periodo vulnerable, es posible que las habilidades que dependan de esta región se alteren de manera irreversible, ¿vale? Que no puedan llegar a desarrollarse. Por eso sí que el periodo crítico o periodo de vulnerabilidad es importante. ¿Vale? Entonces, la evolución del daño cerebral infantil depende de la interacción... Esto es la evolución, ¿eh? Depende de la interacción de varios factores. De la etiología del daño, de la gravedad, ¿vale? Del daño producido. De la edad en el momento de la lesión, ¿vale? Para saber más o menos si ya están... Ya están totalmente establecidas las funciones y las estructuras. Después también dependerá de los factores ambientales y de factores personales, ¿vale? No todos los pacientes son iguales. Entonces, no todos los traumatismos producen las mismas secuelas. Las funciones cognitivas más susceptibles de verse afectadas son la capacidad intelectual general, después la memoria, la atención y las funciones ejecutivas, ¿vale? Estas tres concretas funciones cognitivas son las que más susceptibles de verse afectadas y después la capacidad intelectual general, ¿vale? Debido a estas funciones cognitivas afectadas, pues el rendimiento escolar también se verá afectado, ¿vale? Y es importante, como no, la rehabilitación cognitiva temprana. Cuanto más temprano se inicia la rehabilitación, mucho mejor pronóstico, ¿vale? Vale, esto era como introducción. Pues pasamos al recuadro 21-1, perdón, 22-1, que es el desarrollo de las funciones cognitivas y el daño cerebral, ¿vale? También ya sabemos de otros temas que los niños y jóvenes presentan características neuropsicológicas distintas a los adultos ante el daño cerebral adquirido, ¿vale? La mortalidad en niños será más baja y el estado vegetativo también, o sea, que dar en estado de coma será menos frecuente, pero sí que son más vulnerables los niños a la persistencia de los déficits cognitivos, ¿vale? En comparación con los adultos. Vale, según el modelo de Dennis de 1989, es necesario considerar el periodo evolutivo de la función cognitiva en el momento de la lesión, ¿vale? Para ver las consecuencias. De manera que si la función está en periodo emergente, ¿vale? Que todavía no está formada, es en la primera infancia, la habilidad no es todavía funcional y las consecuencias son devastadoras en la evolución, ¿vale? Cuando la función todavía está emergente, que no está todavía funcional, las consecuencias serán devastadoras, ¿vale? Después, si la función ya está en desarrollo, la habilidad adquirida está adquirida de forma parcial, pero no es completamente funcional, ¿vale? Lo que tendremos será una modulación más enlentecida y la funcionalidad alcanzada no será la óptima, ¿vale? No será igual que en condiciones normales y se necesitará de estrategias compensatorias, ¿vale? El paciente necesitará de otras estrategias para compensar la función cognitiva alterada. Y en cambio, si la lesión es en el momento en el que la función ya está establecida, la habilidad ya es totalmente funcional y se asocia a una mejor recuperación, ¿vale? Que sería cuando ya establecida equivaldría como si fuera una lesión en el adulto, ¿vale? Entonces, las consecuencias, peor consecuencias de mayor gravedad sería cuando la función cognitiva está en estado emergente, ¿vale? Que aún todavía no es, no tenemos la función establecida. Y la de mejor pronóstico cuando la función ya está establecida. Vale, el recuadro 22-2 es sobre la clasificación del traumatismo cráneo encefálico en función de la gravedad, ¿vale? Para ello se utiliza la escala de coma de Glasgow, ¿vale? Que es bastante conocida, a lo mejor lo habéis oído nombrar. ¿Vale? Esta escala tiene una puntuación de 3 a 15 puntos, ¿vale? Y se suele usar en la fase inicial para hacer un seguimiento objetivo del daño y detectar mejoría o empeoramiento en esos momentos iniciales de lesión. Y la escala consta de 3 parámetros que mide, que es la respuesta ocular, la respuesta verbal, que está en los años de 5 años y la tanta está adaptada, si todavía no hablan, y la respuesta notable. ¿Vale? Y con eso se calcula la puntuación. Vale, entonces, la clasificación sería el del traumatismo leve cuando la escala Glasgow tiene de 13 a 15 puntos y no hay alteración de conciencia, no hay focalidad neurológica y no hay evidencia de lesión en el TAC o en la resonancia. ¿Vale? Esto sería el traumatismo leve. Después, leve complejo sería cuando hay de 13 a 15 puntos en la escala Glasgow, pero haya evidencia de lesión en el TAC o en la resonancia. ¿Vale? Después de gravedad moderada, una puntuación de 9 a 12 puntos Glasgow con alteración de nivel de conciencia o evidencia de lesión en el TAC o en la resonancia o con focalidad neurológica. ¿Vale? Y el traumatismo grave tendría de 3 a 8 puntos Glasgow con evidencia de lesión en el TAC o resonancia o con focalidad neurológica. ¿Vale? Eso sería la clasificación del traumatismo cronoencefálico según la escala Glasgow. ¿Vale? Que es el recuadro 22-2. Venga, seguimos. El recuadro 22-3 es la rehabilitación neuropsicológica tras el daño cerebral adquirido. ¿Vale? Hemos dicho que la precocidad de la rehabilitación mejora el pronóstico. ¿Vale? Cuanto antes empecemos con la rehabilitación, mejor pronóstico habla. ¿Vale? Se tiene que diseñar una intervención específica para cada niño. ¿Vale? Hemos dicho que no hay dos pacientes iguales, no hay dos lesiones iguales. Y esta intervención se tiene que basar en puntos fuertes, que serían las áreas preservadas que no se han afectado, y en los puntos débiles, que son las áreas deficitarias, las que se han afectado tras la lesión cerebral. Y hay que prestar atención a aspectos tanto cognitivos como emocionales, como psicosociales, conductuales y académicos. ¿Vale? No hay que centrarse solo en lo cognitivo, sino también en todo lo demás. ¿Vale? Es importante. Vale, hay que, también importante, proporcionar una información detallada a la familia, ¿vale? Sobre qué es lo que ha ocurrido, cuál es el pronóstico y sobre todo qué es lo que pueden hacer ellos para también aportar en la terapia. ¿Vale? Importante que la familia esté bien informada. Habría tres tipos de abordajes en la rehabilitación cognitiva. La que se llamamos restauración, que es un trabajo directo sobre la función cognitiva afectada para recuperarla al máximo, ¿vale? Para restaurar la función que se ha perdido. Después estaría la sustitución o compensación, que se trata de entrenar otras habilidades alternativas para evitar las posibles secuelas, ¿vale? Entrenar no la función afectada en sí, sino otras alternativas. O la modificación del ambiente, ¿vale? Que sería adaptar el entorno a las capacidades cognitivas del paciente, facilitando estrategias y ayudas externas, ¿vale? Estos serían los tres abordajes que podemos hacer en la rehabilitación cognitiva. Restauración, sustitución o compensación y modificación del ambiente. Otras terapias que también se pueden utilizar, la terapia de modificación de conducta por si hay problemas comportamentales en el paciente, la terapia cognitivo-conductual, sobre todo para aspectos emocionales en adolescentes y entrenamiento en habilidades sociales, ¿vale? Que siempre va bien. Vale, el recuadro 22.4, ¿vale? Que se habla de la memoria y las funciones ejecutivas en el traumatismo craneoencefálico. ¿Vale? Hemos dicho antes que la memoria es una de las funciones cognitivas más susceptibles de afectación en el traumatismo craneoencefálico. Estas alteraciones en la memoria suelen persistir y suele ser la principal queja subjetiva del paciente, ¿vale? De lo que se suele quejar más es de dificultades de memoria. Las dificultades más comunes están en la capacidad de aprendizaje y adquisición de nueva información. ¿Vale? En cuanto a las funciones ejecutivas, también son muy vulnerables, ¿vale? Y estas están relacionadas no solo con aspectos cognitivos, sino también con aspectos conductuales y emocionales. ¿Vale? Esto creo que es una pregunta que la han pedido algún año, que las funciones ejecutivas están relacionadas con aspectos cognitivos, que es lo que hemos visto en varios temas anteriores, pero también con aspectos conductuales y emocionales. ¿Vale? Y en estos pacientes que están afectadas las funciones ejecutivas, pues puede aparecer irritabilidad, impulsividad, conductas agresivas, desinhibición o apatía. ¿Vale? Y estos cambios conductuales y emocionales entorpecen la adaptación social y la autonomía. ¿Vale? Y recordar que, como os he dicho antes, que los síntomas pueden evidenciarse años después del traumatismo. ¿Vale? Sobre todo en las funciones ejecutivas que no se desarrollan hasta la adolescencia, principio de la... no se acaban de desarrollar a final de la adolescencia, principio de la... de la edad adulta. Ahora, no sé si el traumatismo ha sido con dos años, por ejemplo, pues no nos daremos cuenta de esta afectación de funciones ejecutivas hasta que no se alcance la edad en la que ya deberían funcionar de forma correcta. ¿Vale? ¿Vale? El traumatismo o carácter fólico grave en niños pequeños puede, entonces, impedir el desarrollo satisfactorio de las funciones cognitivas más complejas y comprometer en edades futuras el control de la conducta y el rendimiento académico y laboral. ¿Vale? O sea, que es algo... el traumatismo grave es algo importante. ¿Vale? Y ya pasamos al resumen, ¿vale? Este... es fácil, este tema es cortito. El resumen os habla del caso clínico que es una niña de siete años en el que la exploración inicial presentaba afectación global de las funciones cognitivas mayor alteración en funciones lingüísticas tanto expresivas como comprensivas alteración en la memoria inmediata verbal y alteración en las funciones ejecutivas. Esto es la exploración inicial tras el traumatismo. Pues, la exploración tras seis años de seguimiento de la paciente que era ya un adolescente de 13 años las dificultades ejecutivas y atencionales seguían siendo muy significativas también persistía alteración en memoria verbal y denominación y se vio que ya había falta de habilidades sociales y aparecían síntomas ansiosos y depresivos que también pueden aparecer. Recordemos que las consecuencias del daño cerebral dependen de la interacción entre la madurez cerebral la naturaleza de la función es una función simple o compleja y el nivel de desarrollo de la habilidad en el momento de la lesión ¿vale? Los problemas que ya hemos dicho pueden aparecer incluso años después de la lesión cuando las demandas académicas y sociales son mayores por lo que es importante efectuar un seguimiento a largo plazo ¿vale? Y el pronóstico por tanto es difícil de establecer ¿vale? Porque no sabemos si dentro de unos años aparecerán otras dificultades que no habían aparecido en el momento de la lesión recordemos también que el traumatismo infantil grave se asocia a la lesión asonal difusa por cizallamiento de asones en estructuras de la línea media que son la sustancia blanca para sagital el cuerpo calloso los ganglios basales y el mesencéfalo y que suele evolucionar hacia la atrofia cerebral córtico subcortical ¿vale? La rehabilitación neuropsicológica como hemos dicho debe ser lo más precoz posible y ecológica teniendo en cuenta el contexto hay que hacer trabajo individual con el niño y dar información detallada a la familia es muy importante y también hay que abordar las habilidades académicas porque pueden quedar comprometidas ¿vale? bueno pues esto es el tema 22 de traumatismo clarencefálico ¿vale? 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 Gracias.